El jueves 17 de septiembre se firmó el convenio a través del cual la UNAJ, el CONICET y el Hospital El Cruce, crearán unidades ejecutoras de investigación científica, tecnológica y de desarrollo que permitirán profundizar las acciones de complementación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de investigación científica y tecnológica, la transferencia de conocimientos al entorno socioproductivo y la formación de recursos humanos. Participaron del acto donde se llevó a cabo la firma del convenio el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, Roberto Salvarezza, el vicerector y director ejecutivo del Hospital El Cruce, doctor Néstor Carlos Kirchner, Arnaldo Medina y el presidente del Consejo de Administración del Nosocomio, Pablo Garrido. Bueno, la creación de una unidad ejecutora en neurociencias evidentemente va a ayudar a dinamizar mucho el sistema de lo que es la enseñanza de salud en nuestra universidad. Y tiene efectos indirectos porque esta unidad ejecutora de neurociencias, yo digo salud, pero en realidad es multidisciplinaria. Porque hoy por hoy el tema de neurociencias, el tema del funcionamiento del cerebro, el tema de lo que se llama sistemas complejos, en un plano tiene que ver con la antropología, en otro plano tiene que ver con los sistemas lógicos, por supuesto con los sistemas computacionales que permanentemente tratan de hacer esquemas de simulación en relación al cerebro humano. Creo que todos estos años se ha construido todo este modelo de país distinto y en el cual los científicos tienen un rol, pero ese rol tiene que ser científico con la sociedad. Aquí nosotros claramente teníamos un déficit, sería una de las primeras, si vos creés, tal vez el impacto más importante que hemos tenido en esta política de poder dotar de acercarnos a la universidad del conurbano y fortalecerla. Yo creo que esta ha sido tal vez la acción más importante y por eso para nosotros va a ser un hito. Esta unidad ejecutora que va a estar muy ligada a un centro de neurociencias que hoy ya está funcionando en el hospital Néstor Kirchner, que atiende pacientes todos los días, que hace trabajos muy importantes respecto al tratamiento de pacientes con epilepsias y va ligada a una actividad de investigación anexa al tratamiento. Es decir, son particularmente tratamientos que requieren prácticamente cada tratamiento como si fuera una investigación per se, porque cada paciente hay que definir con un grupo interdisciplinario su actividad cerebral, los sistemas neuronales que son disfuncionales y a partir de eso se hacen intervenciones. Bueno, esto va a mejorar esas investigaciones, va a arrojar más conocimiento y seguramente mejores tratamientos y solucionar más problemas de salud de la gente. Esto realmente es impensado que ocurriera hace muy poco tiempo atrás, que hoy estemos acá en presencia de este polo que comenzó siendo un polo asistencial a través de un hospital de alta complejidad, luego con un polo educativo como la Universidad de Jabreche y ahora en relación, celebrando un convenio con una institución científica como el CONICET, era realmente totalmente impensado hace unos años que esto ocurriera aquí. Ocurre y es como consecuencia de políticas, de decisiones políticas que se han tomado desde hace unos años en Argentina y que tiene como objetivo final elevar la calidad de vida del individuo, de la familia, de la sociedad y por supuesto de nuestro país. Creo que eso es el colorario y es lo que estamos celebrando, la mejora continua para toda la sociedad argentina. Toda esta firma fue el producto del trabajo de alrededor de dos años creo que venimos trabajando y creo que se concretó un proyecto que ahora nos representa un gran desafío para los que hacemos investigación, atención en la salud y formamos recursos humanos de pregrado y de grado. Así que creo que estamos todos muy emocionados y estamos seguros o casi seguros que vamos a poder estar a la altura de las circunstancias y vamos a poder resolver los objetivos que nos planteamos en este proyecto. Estuvieron presentes también parte del equipo de investigaciones que se suma a la nueva iniciativa, autoridades, docentes, no docentes de la UNAJ y el personal del hospital El Cruce.